Buenos días, soy Chaima de Ashr y os presento a una vacante para el importante laboratorio farmacéutico que precisa incorporar en Toledo 1-1 visitador-visitadora de Canal Farmacia. Es imprescindible aportar formación universitaria con al menos 3 años de experiencia en una posición comercial preferiblemente del sector o productos relacionados con la salud. Si cumples con todos los requisitos y consideras que tu perfil pueda encajar con esta vacante, no dudes en enviarme tu currículum a chaima.com o aplicar a través de nuestra página web.